¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy toca comentar un partido que no me hace especial ilusión rememorar. De hecho, no tenía pensado hacer vídeo. Una mezcla entre que el partido fue nefasto y que no tenía mucho tiempo, pero al final me animé, saqué 5 o 10 minutos, y espero poder comentar unas breves pinceladas de lo que creo que fue este partido. Como siempre ya sabéis, podéis dejarme en comentarios vuestra opinión, lo que pensáis, en qué me equivoco, en vuestra opinión, lo que queráis. Vamos, yo lo leo todo y encantado. En fin, Celta 1-Valencia 2, gol de Iago Aspas, un auténtico golazo, y dos goles del Celta en propia, porque, bueno, fueron un par de jugadas para olvidar, nefastas, que, bueno, las típicas jugadas que restan puntos. Pues, bueno, pues no una, sino dos veces el Celta se disparó en el pie y, bueno, y concedió ante un rival que, bueno, tampoco sufrió demasiado una vez que Aspas se fue del campo, ¿no? Porque yo lo puedo decir, y yo es lo que veo, que Aspas está este año a un nivel bajo, a un nivel medio bajo para lo que es él. Pero aún así, un Aspas al 70% es el mejor jugador de este equipo de calle, es el único jugador capaz de inventarse goles como el de hoy, goles, bueno, el de hoy es un auténtico golazo, bicicleta, definición ahí perfecta al palo cruzado. Es el único capaz de hacer eso. En cuanto falla, Iago, y esperemos que la lesión sea breve, porque si no lo vamos a pasar muy mal, el equipo se queda sin alma, se queda sin ideas, bueno, intenta pelear, el equipo hoy, hombre, las cosas como son, yo creo que hoy corrieron y se esforzaron, pero, bueno, dos héroes gravísimos y una falta de ideas arriba, pues provocó, bueno, pues que al final, otra vez, se te escapan los puntos de Balaidos, y ya no van cinco jornadas, llevan casi prácticamente la mitad de la liga. En Balaidos no se termina de arrancar y, mientras no sea así, el equipo va a sufrir, va a sufrir mucho. El Valencia, bueno, es un buen equipo, pero es un equipo que, bueno, tuvo su bache en la liga, era un equipo rival directo del Celta, que, bueno, que por lo de pronto te gana en casa y pone tres puntos de distancia. Complicado, y a ver los de atrás porque, excepto el Levante, Getafe a la vez, están espabilando, a ver, a ver, no sé, yo no me fío, ¿no? Eh, no sé ya qué comentar, no estoy demasiado motivado con el partido, pero bueno. Minuto 15, Yagaspa se inventa el gol que comentaba antes, se lesiona, y a partir de ahí, pues bueno, el primer gol de Valencia es una jugada ridícula, en el que, bueno, se pierde el balón en el área, Dituro mete un pase malísimo, bueno, un gol regalado, 1-1, el Celta en la primera parte, bueno, corre, lo intenta, tampoco, la verdad es que destacaría a nadie por encima del resto, no destacaría a ningún jugador que hizo hoy un gran partido, vamos. Denis Suárez tuvo algún detalle, fue el más, el que tuvo más, más ganas, ¿no? Bueno, el resto o no pudo o no supo como ser determinante en el partido. Denis Suárez, bueno, me estoy acordando ya de una jugada de la segunda parte, donde hace un buen slalom entre 3-4 jugadores, y bueno, al final genera una falta peligrosa. Alguna jugada más, pero bueno, poquito más, eh, tampoco creo que Denis haya hecho un partido, vamos, de 10, ni mucho menos. El segundo gol, pues, bueno, si el primero fue surrealista, el segundo gol, bueno, la tiene Dituro, Aydoux hace una flexión, bueno, Aydoux, pues eso, hace una cosa rara, el pase de Dituro es muy malo, Kevin Vázquez la contraron a la fatal, y a partir de ahí, bueno, en banda se pierde el balón, otra pérdida en campo propio, el jugador de Valencia mete un pase cruzado que pasa entre 3 jugadores del Celta, Aydoux la deja pasar, Araujo pierde la posición, yo no sé qué pasa ahí, 1-2, minuto 50, y el Celta, pues bueno, que intenta con más orgullo que inteligencia remontar el partido, no lo consigue, no estuvo cerca tampoco, bueno, una buena ocasión de Santimina, hay algún acercamiento, pero sin más, ¿no? Estuvo más cerca quizá el 1-3 ya en los minutos finales, que el 2-2, el Valencia, bueno, ya por supuesto, ya lo damos por hecho, un equipo de Bordalás, bueno, inteligente o bueno, o pillo mejor dicho, ¿no? Que bueno que los últimos minutos, pues se jugaron de aquella manera, ¿no? Mucha lesión, mucha parada, mucho pelotazo, bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Creo que a nadie le sorprende, tampoco fue un festival de patadas, pero bueno, esas cositas, lo de siempre, ¿no? 1-2, victoria merecida para Valencia, no se puede fallar de esta manera, y bueno, tocará remar y la semana que viene irá por el Mallorca, no queda otra. Un saludo, hasta luego.